No me gusta, no podes, no, 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 sentimentalmente no me gustaría, no podría, no sé si podría, no lo sé, no me gusta el hombre sentimentalmente, solamente sus vergas jugosas, de hombre, de, de macho, verga, erecta, no, 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 no veo sentimientos, solamente pene, es una hueá horrible, a ver, mujer, oh, si, retico, oh, si, po, está bien, no soy sus, curia, a ver, a ver.